El primero de los viajes del arroz o asiática nos llevaría hasta el corazón de Chile. Situada en la ribera del gran río Yangtze, Chongqing es hoy una de las ciudades con mayor crecimiento urbano que se ha experimentado en China en la última década. Allí el hotel intercontinental en el centro de Chongqing sería el punto de partida para la primera de las presentaciones de los vinos de la mancha. El vino francés está sobrevalorado. Me gustaría brindar con ustedes y darles una bienvenida de esta forma. El vino a un nivel, o sea, el vino de una calidad media. Entonces comparativamente los vinos españoles y los vinos de la mancha, yo creo que están ahí en una posición muy buena o interesante de cara al importador, al distribuidor a hacer más. Y esta primera toma en el centro de China, como estamos ahora mismo, una zona realmente se nos recibe con más expectación porque conocen menos el vino. Solo les han llegado los vinos franceses, apenas ha llegado vino español, no conocen el vino de Castilla-La Mancha prácticamente nada y el de la denominación de origen La Mancha, pues tampoco. Y la recepción está siendo buena. La Mancha La Mancha ¡Cambay!